En la sede de Vox, su candidata ha desgranado el programa con el que concurren a las elecciones. Un programa que abarca todos los ámbitos de actuación y que fomenta la bajada de impuestos y la digitalización de los sistemas de relación con la administración para agilizar los trámites. Propone transparencia y control y acabar con los chiringuitos, acabar con las desigualdades y las mismas oportunidades, recuperar la figura de Cervantes y las lagunas, dotar de bibliobuses a Alameda y Cinco Casas, mejoras para la policía local, plazas en las residencias, atención a mayores, modificar zona azul, plan de limpieza, mejorar comunicaciones de media distancia, entren en la región, entre otras cosas. Porque queremos un ayuntamiento transparente, que se acaben los contratos a los amigos, que se acaben los contratos a dedo. Por ello nosotros lo publicaremos y si nos toca estar en la oposición lo denunciaremos, no nos vamos a callar. Porque queremos el dinero en el bolsillo del ciudadano, porque queremos que todos los barrios sean igual para el ayuntamiento, independientemente de a quién voten. Porque queremos acabar con el chiringuito socialista que lleva 36 años en nuestro ayuntamiento. Porque el 26 de mayo somos la única opción. Gracias.